Y en Platea Telemundo, música electrónica en la voz de Melidia, agrupación guayaquilena. Platea Telemundo es auspiciado por... La música electrónica suena en Platea Telemundo en la voz de Melidia, agrupación guayaquilena que nos presenta su primer trabajo musical, denominado Amiga Cruel. Carlos Ruiz Carrillo dialogó con los integrantes de esta banda. Melidia regresa a los escenarios después de tres años y con más fuerza. Ahora con música electrónica, Amiga Cruel es el nuevo single que presenta la agrupación con la colaboración del artista guayaquileño Omar Galindo de la banda Band Mozart. El video fue grabado en las playas de la provincia de Manaví, como Puerto López, Playa Rosada y en Guayaquil. Si tú la escuchas, la letra es muy sentimental, es muy que esta chica no me quiere y que me vuelvo loco y que me arrastro en la arena y todo esto. Pero sí queríamos proyectar mucho movimiento, mucha energía en lo que era el videoclip. Con este tema Melidia promociona su primer CD que incluye nueve temas inéditos y dos covers, junto con artistas nacionales con quienes ha realizado varias presentaciones. Esto siempre es una retroalimentación, es una manera en la cual podemos aprender de cómo sacar la música adelante y yo creo que nos ha servido mucho para actualmente tener el producto que tenemos. Su música suena en las radios nacionales y también en emisoras internacionales, como Venezuela, Guatemala, México y Miami, en Estados Unidos. Actualmente trabaja en su segundo disco en el que fusionará la música electrónica con otros géneros. Queremos también empezar a incursionar en otros géneros dentro de la electrónica, como el Deep House, como el Tropical House, que también nos gusta mucho. Melidia, un nuevo talento nacional que busca conquistar la música electrónica en Ecuador.